A la séptima tirada sale A la séptima, ¿cuántos llevo? Cuatro No me va a alcanzar ni de pedo, güey ¿De dónde saqué la P, güey? ¡Ah, qué hijo de perro, güey! Selene García dice, puro cochinero Puro cochinero, güey Daría con madre que me saliera cualquiera de los dos personajes, güey Ah, güey Al noveno y décimo te salen Al noveno y décimo, neta, güey, neta, güey 500 cut points, me los voy a gastar, ni modo, güey ¡Sí, güey! ¡Me salió! ¡No, mames, me salió, güey! ¡Me echó a la, güey! ¡Estaremos en cinco, güey, para acá, güey! ¡Te veo, culo! ¿Dónde estás? ¡Estáte ahí! ¡Ah! ¡Me echó una bala! ¡Ah! ¡Me echó una bala, güey! ¡Una bala, una bala! ¡El mero chico lo viene! ¡El mero chico! ¡Culo! ¡No sé este culo! ¡Chichichica! ¡Ali! ¡No! ¡No me salió, güey! ¡Quién cada madre, güey! ¡Bien escondido, chiquitín! ¡Celene García dice! ¡Mogo Concentration 3000! ¡Oh, sí! ¡No, mola! ¡No, mola! ¡Ohhh, gané mi clip! ...yendo, alguien está metiendo mucho retorno, eh! ...yendo, alguien... ...yendo... ...bájase de ahí... ...mira, mira, mira, son reales. ...son reales, son reales! ...yendo, sí. Este mal parido, mejor Ahí tienes un chingo de balas, Lovina ¡Dame balas a la mierda! No, ya le di, ya le di Y las balas también ¿Dónde? ¿Dónde se marca? ¿Dónde está la montaña? Casi, casi 340 ¿Quieres cierro el chat? Sí, claro, claro, por supuesto Ya bajó dos ¿Ya trabajó uno? ¿Se ha aventado? Cuidado que te avisa, mi madre ¿Va bien tocado tu flot? ¿Cierto con la Yasko, chino? ¡Dije tu madre! ¡Dije! ¡Dije tu madre! No, 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 no. Get the dog tags and help them return to the battle. Alfredo Flores dice, me avisa si ocupas mi poderosa lanza cohetes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo les va? Paso regresalos al kinder o yo yo. ¿Cuántos quedan? Percho Ortega dice, aguas están atrás. Bien pádel, Vina, bien pádel. Oscar, si hago que subas a 500 espectadores en media hora, te pones una ruleta. Que le firmes donde dice tu alma. Cuántos quedan? Ven, ven, que fui yo que me tumbé. Ven, suba, ven, suba. Venga, se lo van a curar. No, 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 no. ¡No! ¡Vacate! Venga, hasta tu... Pinche juego de mierda. Yo no le dije que se subiera a la verga, güey. ¡Ah! Que la verga, güey. ¿Está repiendo? ¿Está repiendo? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Sniper en el standoff! ¡Fercho! ¡Arriba! 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 ¡Están arriba! ¡Fercho y Ortega dieron dos montes! ¡Sniper! ¡Se murió el sniper! ¡Reboating! Seguí a uno con la granada ¡Sorre a ti! ¿Dónde está el drone? ¡Sorre a ti! ¡Sorre a ti! ¡Sorre a ti! ¡Sorre a ti! ¡Cáete el hocico! ¡Cáete el hocico! ¡No vale verga! ¡No vale verga! ¡No vale verga! ¡Cáete el hocico! ¡No! ¡No vale verga! ¡No vale verga! ¡Es bueno estar ahí arriba, Lobis! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Cuidado! 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 ¡Qué bonito güey! ¡Qué bonito güey! ¡Qué bonito güey! ¡Qué bonito güey! ¡No mames! ¡Mamaste! ¡Dejaste morir todos los güey! ¡No! ¡Pues roté güey! ¡Yo estaba lusteando de este lado y de repente les cayeron! ¡Yo con cinco atos y tocas cagadas! ¡Y luego les cayeron! ¡No mames cagadas! ¡No mames viendo como nos masacran güey! ¡No mames! ¡Están todos ahí enfrente! ¡Mira! ¡Ahí están todavía güey! ¡Un 3 güey! ¡Viene güey! ¡Tú chico niño rata! ¡Toma! ¡Toma mucho mato! ¡Gara su madre a la verdad! ¡Buenísima güey! ¡Qué buen cover güey! ¡Qué buen cover! ¡Buenísima! ¿Con quién no dejaste morir? ¡Jajaja! ¡Déjame mucho! ¡Ya a la edición de... ¡No, mi amor! No hoy No hoy, mi amor Fercho Ortega dice Pero luego te cuento el chisme Porque hay pájaros en el alambre ¿Dónde no lo veo? Está arriba De las cosas esas ¡Ajajaja! ¡Están snipando para mí! ¡No, me sacaste a la mano de las patas! ¡No, caí a tu sniper! ¡Remote! ¡Cáverme! Ahí está, ya está, vi, culón ¡El mero chico lo mira! ¡Vamos a rechar! ¡Vamos a rechar! ¡Chíguese, man! ¡No, no, no! ¡Vamos a rechar! Se va a aventar por la izquierda, se va a aventar por la izquierda ¡El mero chico! ¡El mero chico! ¡Noooo! ¡Fuego, güey! Fercho Ortega dice, pero luego te cuento el chisme porque hay pájaros en el alambre ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Está arriba De las cosas esas Te voy a hacer clic, pinche patinaca Por pinche ratona No te la mames, güey ¡Fuego, marrano! ¿Y el tabo? ¡Ey! ¿Por qué no vienen tus camaradas, güey? ¡Se pasó de ver el compa, güey! ¡Se mamo tres! ¡Se mamo, güey! ¡Y mi compa le está tirando granadasas a un pinche shopper que apenas alcanza a ver en el mapa, güey! ¡Se mamo! ¡Es lo que te digo, güey! ¡Este vato es una porquería! ¡Aga de cuenta que está cazando pichones, güey! ¡Con una pistola acá de postas, güey! ¡Cuidado! ¡Es muy bueno! ¡Eso sí, es! ¡Cuidado! ¡Ay, coño de perra me dio, güey! ¡Eres bueno, güey! ¡Eres más culo que nalga! ¡Eh, je, 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 je! ¡Ay, güey, no puedo creerlo, güey! ¡No, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Pero cómo se cree pro player el pendejo! ¡Se quema! ¡Tenemos otra! ¡Hay gente aquí en... en... en Grequita! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Ahí está, ahí se la viga! ¡Ata izquierda! ¡Cierra, vale! ¡Cierra cefato oiga! ¡Cierra, ¿No? Tenga atrás ¿Atrás dónde? Ahí ya lo vi Se murió, se murió, se murió Acá, acá, acá Aquí, 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 es de este lado Agarra los vuelos De este lado, de este lado, güey Tengo el lado derecho y el lado izquierdo Lado derecho y el lado izquierdo, güey Me pusieron en torreta Qué onda lo vi Guisima, güey GG, güey Qué buena ¡Gracias!